Sí vieja, fíjate, este, nada más estoy comunicándome contigo porque hoy es sábado vieja, entonces hoy es día de cotorreo que voy a ir con mi compadre, entonces vamos a ir al villar un ratillo y después de ahí del villar, ya que sean las ocho o las nueve, ya de ahí no vamos a ir, la verdad mija, quiero decirte tú siempre me has dicho que no te enojas, nada más que siempre y cuando te avise, me voy a ir a las violetas mija, ando tú sabes, ando un poquito estresado y quiero desestresarme y pues espero que lo entiendas, me la quiero pasar a gusto y no quiero que me estés hablando y que me estés mandando whatsapp porque en esos lugares no hay señal, allá en las violetas, sale, ahí te encargo mija, oye, nada más te quiero pedir un favor, mañana, porque pienso llegar hasta mañana en la mañana, ve y cómprate un menudo, ahí dejé 20 pesos abajo del talco del niño, ahí dejé un billete de 20 pesos doblado, agárralo por favor y tenme un platito caliente de menudo porque siento que me voy a poner bien pedote, gracias mija, te quiero, no me olvides